Malas noticias para el medio ambiente en Chile. Pese a una contundente denuncia de irregularidades, las empresas que extraen litio en el salar de Atacama podrán aumentar su producción. Con este mineral se fabrican las baterías para smartphones o computadoras. La estadounidense Albert Mayle y la chilena SQM son las encargadas de extraer el 39% de producción mundial de litio. Ahora el Estado dio luz verde a las compañías para una mayor producción supuestamente sin impacto medioambiental, pero los expertos no están tan seguros. Los especialistas denuncian la falta de transparencia en la gestión del mineral. También critican que no se sepa la cantidad exacta de las reservas acumuladas durante milenios. Las autoridades investigan si hay más extracciones de las autorizadas e irregularidades por apropiación ilegal. Mientras tanto, las comunidades atacameñas ven peligrar su acceso al agua en el que ha sido su hogar desde hace generaciones. Creo que nosotros, sin los conocimientos científicos, creo que somos testigos de los cambios que se están produciendo. Entonces hoy día es una alerta para que el Estado de una vez por todas dimensione el daño que se le está produciendo a un pueblo milenario. Más allá del daño ambiental, hay quienes ven un impacto político. La prensa local afirma que la renovación de la concesión se dio como devolución de favores luego que las empresas aceptaran dejar ir a un directivo del sector acusado de financiar ilegalmente a los partidos políticos con fondos públicos del salar.